No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque te quiero y porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Busca tu sueño, sigue tu destino, dejando huellas, no mires atrás, escala montañas y llegas del cielo, descubre la selva. Desafiarla, tu corazón te llevará a descubrir aquello que buscas. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la patria, extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo celebrar la vida, retomar el vuelo. Busca tu sueño, sigue tu destino, dejando huellas, no mires atrás, escala montañas y llegas del cielo, descubre la selva. Desafiarla, desafiarla, tu corazón te llevará a descubrir aquello que buscas. No te rindas, no te rindas, por favor, no seas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle, el viento, la luna y fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Seguiré mis sueños, seguiré mi destino, seguiré mi camino, entre el cielo y el mar, cruzar la frontera llena y hasta el cielo, buscaré la selva, desafíame al mar. Sé que puedo, es mi misión, seguiré el latido de mi corazón, y llegaré a descubrir aquello que soñé. Y así, como Benedetti nos dice, desde una página no te rindas, hay tanta gente que todo lo que ya se levanta y no se rinde. Como vos, 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 como vos. Todos ustedes, no se rindan.